En Blooming la intención es comenzar las prácticas el venidero día lunes, pero todo dependerá de que cumplan en el tema salarial con su plantilla de futbolistas. La dirigencia de Blooming informó que desde el día lunes los jugadores volverían al trabajo en la sede. Es muy probable que el día lunes ya el primer plantel esté entrenando, simplemente tenemos que ver unos temas económicos con el plantel de jugadores, esperamos cumplirles este fin de semana y que el día lunes estén entrenando. Manifestó que este fin de semana cumplirán en lo económico para que los futbolistas se presenten a los entrenamientos. Estamos viendo de cancelarle el mes de junio y julio, se le debe un saldo de mayo y el mes de junio y julio, cumplirle, ¿no es cierto? Para no tener mayores problemas económicos, la situación está bastante difícil, no tenemos ingresos en el club, entonces estamos viendo de gestionar los recursos para que ellos estén tranquilos. Tienen planificado encapsular al plantel, pero primero esperan que les confirmen la fecha en que se reiniciará y la apertura. Eso es lo que se va a coordinar con el cuerpo técnico si directamente entramos a concentración, pero la concentración también está ligada al inicio de la fecha del torneo. ¡Gracias!